¡Va la Zenix! ¡Corre, corre, Papu! ¡Corre, corre! ¡Pero que hay un mutante ahí! ¡Hay un mutante ahí! ¡Una casa ahí! ¡Es la casa del Nubi! ¡Puro, Papu! ¡Es la casa del Nubi! ¡Vamos a por él, vamos a por él! ¡Vamos a por él, vamos a por él! ¡Van a por el Nubi! ¡Vaya la mates al Nubi! ¡Quieres matar al Nubi! ¡Quieres matarlo! ¡No estaba esperando ahí! ¡Dale! ¡Mátale, mátale! ¡Para! ¡Papu! ¡Hala! ¡Pues sí! ¡Toma! ¡Pues sí! ¡No estaba! ¡No estaba ni fuerte, bro! ¿Qué guapo? ¡Hala! ¡Me das miedo, Papu! ¡Para! ¡Me la quito, me la quito! ¡Claro! ¡Estaba atacando al pobre Nubi! ¡Mira! ¡Aquí está mi casa! ¡Está bien! ¡Está la muerto! ¡No está! ¡No lo veo! ¡No está! ¡Sí es cierto! ¡No está adentro! ¡No se ve! ¿What? A ver... ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Hay que abrir! ¡Ahí está! ¡Pobre Papu! ¡Qué tiene! ¡Está acostado! ¡Chicos! ¡Estoy llorando! ¡Ayuda! ¡En 10 minutos vendrá un aquelito de zombis a por mí! ¿Me ayudan? ¿Le ayudamos, Papu? ¿O no le ayudamos? ¡Vamos! ¡Es un ejército de zombis! ¡Vamos de un loco! ¡Eres un cobarde! ¡Consumir alguna base para defendernos! ¡Les dejé un botón que les dará creativo por un ratito! ¡Vamos a por los zombis! ¡Ah! ¡Entonces me apunto! ¡Me apunto loco! ¡Qué ratoncillo, eh! ¡Vale! ¡Oye! ¿Qué te parece? ¡Tengo una gran idea, Papu! ¡Mira, eh! ¡Yo también! ¡Vive! ¡Espera, espera, espera! ¡Estás pensando! ¡No, no, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Es verdad! ¡Joder, pero queda un poquito menos! ¡Yo pensé que decía un ratito, loco! ¡Esperemos que se retrasen, que hay mucho tráfico! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, que hay mucho tráfico! ¡Perfecto! ¿Qué te parece? Yo voy a ir haciendo la trampa de... A ver, ¿qué tenemos por acá? ¡Hola! ¿Cómo que tenemos...? ¡Sí, tenemos láser! ¡Tenemos láser, Papu! ¡Tenemos láser! ¡Vamos! ¿Dónde, dónde? ¡A ver, lo veo aquí! ¡Láser! Si cruzo, me quema. Vale, lo hago acá... Bueno, esto no va a ser muy simétrico que llegamos. Vale, voy poniendo yo la trampa láser. Además, hace daño, ¿eh? Así que... Cuidadito. No hace falta que sea así. Si lo colocas aquí, se tapa el láser. Es simétrico. Oh, vale, perfecto. ¡Está bien! ¡Hola, láser! ¡Hola! ¡Qué guapo, loco! ¡La cosa láser! ¡Y falta una defensa de lava! Vale. ¿Es una defensa de lava? Y, espérate, a ver si hay pinchos. ¿Habrá pinchos? Eh... Sí, sí hay, sí hay. ¡Hay pinchos! ¿Pinchos primero o lava primero? Eh... Yo creo que hay pinchos alrededor, ¿así? ¿Qué te parece? Vale. Y yo voy a poner aquí ya el charquito de lava alrededor, ¿vale? Una base invisible, tío. Se ve todo. Los zombies van a pensar que está ahí libre, ¿sabes? Y encima... ¡Ah, escucha! ¡Los zombies! ¡Ya, loco! ¡Corre, corre! ¡Pero no había tráfico! ¡Hola! ¡Oye, qué rápido eres, Azenix, eh! Sí, sí. El más rápido de todo. Very fast, eh. El más rápido conocido. Y el camino... Hay que hacer más trampas. Hay que hacer una trampa de cactus. Vale. Es que, bro, tú eres pro, ¿eh? En realidad. Y es que aún así se seguras todos los días. Eh... Muy pro. Lo voy a poner así, random. Corre, corre, madre. Porque no tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo, la verdad. Pero igualmente, hazlo en plan en zigzag, así un poquito, para que... ¿sabes? Ah, es verdad, es verdad. Oye, qué... Y a ver si crece antes de que lleguen los zombies. Qué gato tan más inteligente, eh. Qué gatito. A ver. Jajajaja. Qué gatito. Qué gatito. La emoción del momento. Me dejo llevar. Y ahora, cuando vengan los zombies, pongo la camarita esta así. Y... Veo todo, papu. Saluda, saluda a la cámara. Aquí. Jajajaja. ¡Hola! Mira, loco. ¡Hola! Te estamos viendo. Vale, me gusta, me gusta. Vale, tenemos cámaras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¡Hola! ¿Qué torretas, no, loco? Vale. Y espera. Muy importante, importantísimo, bro. Voy a dejar un cofre aquí, adentro. Con armas. Con armas. Antes de que se nos acabe el castigo, bro, voy a dejar... ¡Oh, chetado! Vamos. Voy a dejar manzanas de todo, eh. Manzanas, chetadas. A ver. ¿Qué? Está apuntando hacia el otro lado. ¿Qué? Muy bien, papu. Con tus torres. ¡Están viendo de noche! Que ya tienen que ir. ¡Ya está el atardecer! ¡Corre! Pero cuídate que hay mucho tráfico. ¡Jajajaja! Sí, menos mal. ¿Por qué? Corre. Corre, vale. Dejo esto así. ¿Y armadura de cuál, papu? ¿De cuál, de cuál, de cuál? ¿De herite o qué? Déjame pensarlo. ¡Loco, hay una espada! ¡La hace súper chetada! Vale. ¿Qué dices? ¡Ah, la de Darth Vader! Sí, la de Darth Vader, tú. Vale, la bongo. Y... Un escudito. ¿Dónde haga que tengo yo? La de... ¡Hola! ¡Es la amarilla, loco! ¡Corre! ¡Que se está haciendo de noche! ¡Apúrate! Dos achetadas para que las agarremos ahorita. Vale, ¿qué más? ¡Oh, aquí se ha faltado más cactus, tonto! ¡Curre, mayo, corre, mayo! ¡Curre, mayo, corre! ¡No me he enterado! Vale, vale, vale. Así doble. Vale, pues sí que cae hasta el más invisible, ¿eh? ¡Chase de noche! ¡Chase de noche, bro! Ya van llegando los zombies. ¡Corre, corre, corre! ¡Importante esto para que se queden los zombies atrapados! Vale, sí, sí. Los pinchos. Oye, es cierto. Voy a poner más pinchos, ¿eh? ¡Chaval, mayo, 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 mayo! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Qué dura, eh! A ver. ¡Hala, tú mira! O sea, para aquí que venga, un ejemplo. Viene el zombie. ¡Pum! Se pica. No puede pasar por la lava. Y se hace daño con el láser. ¡Guau! ¡Qué brutal, eh! O sea... También defendemos. Bro, suscríbanse ahora mismo y dejen su like si esto no es brutal. Bro, es una base invisible mega brutal, papu. Me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta. Además, para salvar al noobie. Nada puede mal ir, Sal. Vale, a ver. Estoy pensando y creo que la telaraña puede funcionar también. Porque acá, claro, te deja así. Yo estaba pensando y mira. Vale, a ver. Mira esta defensa. ¡Oh, no! Es cierto, para explotarla. Puede funcionar, ¿eh? Bro, ya estoy empezando a ver zombies loco y bichos allá. ¡Curri! Ya está pidiendo, ya está pidiendo. ¡Curri, loco! Vale, voy a poner telaraña todo alrededor para que se queden aquí pillados. ¿Vale? Mira, mayo. La pongo, la pongo, la pongo. Mira qué pedazo de defensa. ¡Hola, tuy! Encima invisible, loco. ¡Ja, ja, ja! No se ve, pero claro. Mira, nos ponemos esto. Y ahora, miren, atención, ¿eh? Se va a ver todo a full HD. ¡Mira! ¡Ahí está la casa! ¡Y lo más importante, loco! ¡Mira! ¡Hala, cierro, cierro! A ver si hace daño, ¿eh? Porque creo que no hace daño. Pero bueno. Pero bueno, a ver. Vale, perfecto. Pongo esto más, más, más así. Y... ¡A ver! ¡No, espera! ¡Faltan 20 segundos, 20 segundos, papu! ¡Loco, dos hogueras! ¡Loco, dos hogueras! ¡Loco, dos hogueras, aquí! ¡Loco, dos hogueras, aquí! ¡Loco, dos hogueras! Se van a quemar, ¿no? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ca dentro! ¡Corre, corre, corre! ¡Que los van a quitar el creativo! ¡No, corre, corre! ¡Que ya falta, que ya falta poquito! ¡Ya se ha quedado el tiempo, papu! ¡No! ¡Ya me ha quitado todo! ¡No, y ahora me va a poner su rival! ¡Me voy a equipar, me voy a equipar! ¡Me equipo, me equipo, me equipo! ¡No! ¡Ya me pongo el escudo! ¡Corre, corre, corre! ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Lutea, lutea, lutea! ¡No! ¡Agarra tu espada, tonto! ¡Agarra tu espada! ¡Ya tengo la mía! ¡Leo mi poquito! ¡Oh, sí es cierto! ¡Yo tengo dos! ¡Me pongo dos! ¡Me pongo el escudo! ¡Y! ¡Hola! ¡Ya están todos los zombies! ¡Uy! 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 ¡Está funcionando tu trampa! ¡A ver! ¡Salve un poco! ¡Uy! ¡Hace bastante daño, eh! ¡Comete una manzana, bro! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Me la pongo, loquito! ¡Dónde estoy! ¡Vale, me la pongo, me la pongo! ¡Ay! ¡Salgo, salgo! ¡Hola! ¡Todos los zombies que hay! ¡Hola! ¡La espada está mega chitada! ¡What! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Mira, vamos! ¡Mueran! ¡Cuantos zombies! ¡Dale a Zenith! ¡Corre! ¡Hola! ¡Si está cayendo la trampa, la trampa! ¡Mira! ¡Se funcionó! ¡¿Qué?! ¡Caí en tu trampa, tonto! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡No tengo pico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rompela con la espada, con la espada! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Mayú! ¡Corre! ¡Corre! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Me voy, me estoy lleno, me estoy lleno! ¡Loco, loco! ¡Tío, ahí está nomás! ¡Hombre, hay que protegerle! ¿No ves que está llorando? ¡Con las manzanas de nos, las chetardas! ¡Vale! ¡Vamos, pero mueran ya, loco! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Difícil esto! ¡Oh, por Dios! ¡Ya nomás quedan esos! ¡Si no queda ya nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Mueran, vamos! ¡Mueran, vamos! ¡Hemos resistido, eh! ¡Es que las torretas! ¡Las torretas están chetardas! ¡Guau! ¡Vamos, muere! ¡Mira, mata! ¡Mira, mata! ¡Mira, mata! ¡Es que me gana hasta a mí! ¡Mira la torretilla! ¡Sí, sí, sí! Hombre, claro, es que eres mi enemigo, Mayó! ¡Tú, loco! ¡Mi enemigo por excelente! ¡Amigo o enemigo! ¡Vale, queda el último zombie aquí! ¡Lo mato y toma! ¡Muere, tonto! ¡Sí! ¡El último zombie, loco! ¡El último zombie cuánta carne, tú! ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Mayo, que queda un mutante! No lo puedo creer, no lo vamos a poder matar a Zenith. ¡Cometelo! ¡Y se está haciendo ya de día! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mata a uno! ¡Vale! ¡Toma, toma! ¡Mátalo! ¡Holo! ¡Mátalo! ¡Luku! ¡Luku! ¡La espada! ¡Luku! ¡¡Luku! ¡Luku! ¡Luku! Nos da el martillo de Hulk, ¿sabes? Vale, pues... nos da el martillo de Hulk Ya llegamos al noob, papu Ahora sí, nos vamos ¡Hasta luego, noobies! ¡Hasta luego! ¡Otro, venga! Toma, muere Venga, a tu casa, tú también ¡Hasta luego! ¡Hemos protegido al noob! ¡Va a pasar al Minecraft! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!